Acá tenemos nuevamente la composición de tres transformaciones, así que no es nada raro. Primero es una dilatación compuesta en una rotación compuesta en una simetría, así que vamos a hallar las matrices de cada una y multiplicarlas en este orden. Esto sería dilatación compuesta en la rotación, compuesto en la simetría. A ver, la dilatación dice que es de factor 2, quiere decir que este va a pasar a ser un vector que estará por acá y será 2, 0. Y este otro será un vector más largo que será el 0, 2, dibujado acá. O sea que la matriz de la dilatación es la dilatación del 1, 0, la dilatación del 0, 1, entonces, factor 2, 2, 0, 0, 0, 2, perdón. Si se acuerdan, la forma de la matriz de una dilatación del factor K era K, 0, 0, K. Pero también lo pueden hacer así. Ya tengo la primer matriz, mejor dicho, la matriz de la dilatación. Vamos con la rotación. Rotado 45 grados, pi sobre 4. Esto viene a parar acá, con un ángulo de 45. Sus componentes son raíz de 2 sobre 2 en X y raíz de 2 sobre 2 en Y. Y este otro, el 0, 1, viene a parar por acá. Sus componentes son en X menos raíz de 2 sobre 2 y en Y raíz de 2 sobre 2. Seno y coseno de 45. O sea que la matriz de rotación es coseno de 45 grados, menos seno de 45 grados, seno de 45 grados, coseno de 45 grados. Raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Y por último, la simetría respecto del eje. Este es 1, 0, su simétrico está de este lado, como si acá tuviese un espejo. O hago un abatimiento de este plano en este y me queda menos 1, 0. O sea que la matriz de la simetría es el simétrico del primero, menos 1, 0. Y el simétrico del segundo de la base que coincide con el 0. Conclusión, la matriz de la composición será La matriz esta, menos 1, 0, 0, menos 1 La matriz de la rotación, raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2 Y por último, la matriz de la dilatación. Y esto me queda algo relativamente sencillo. Háganos ustedes las cuentas, a mí me dio Menos raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 y raíz de 2. Ese sería el resultado de ese producto de matrices.